Para todos Primero, ¿cómo se factoriza un número? Dímelo Ella ¿Cómo? No, quiero que me lo digas entero, quiero decir, yo ya lo sé ¿Tú me lo has dicho? Factorizar números ¿Estáis copiando o no? No os voy a copiar Se va Dividiendo El número Entre Sucesivos números primos Hasta llegar a 1 Esta definición es Regulera Porque no explica una cosa que hay que hacer Que para factorizar Por ejemplo, 72 ¿Qué hay que hacer? Y da Tengo que ir dividiendo Pero no puedo pasar Siguiente número primo Hasta que no se me acabe ¿Vale? ¿Vale? El truco del 10 El truco del 10 es que cuando termina en 0 Se puede dividir entre 10 que es 2 por 5 Y me queda 24 Esto es 2 elevado a 4 por 3 por 5 Vale ¿Cuándo es un número divisible entre 2? ¿Cuándo termina el número pares? ¿Entre 3? ¿Cuándo al sumar sus cifras? ¿Entre 5? ¿Cuándo acaban 0 y 5? Bien Máximo común divisor Uno Se factorizan Y dos Ahí es donde voy yo Que eso es lo que tienes que tener tú en la cabeza Se toman Los factores comunes Al mayor o al menor exponente Al menor Y el mínimo común múltiplo es Factorizar Dos Se toman ¿Qué se toma? Voy a gritar Voy a gritar Dilo otra vez Dilo otra vez Adiso Se toman Los factores comunes Al mayor exponente ¿No? ¡Mal! Comunes Y no comunes Entonces Por ejemplo El 12 y el 10 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 No os veo copiando El 12 El 2 al cuadrado Por 3 Y el 11 El 2 por 3 al cuadrado ¿Qué factores hay en común? El 2 y el 3 El 2 y el 3 ¿Y cuál es el menor exponente que tiene? El 2 No A ver He dicho El menor exponente De aquí Tengo que coger 2 Que es el más 5 Y de aquí el 3 2 por 3 es 6 Ahora Los mismos números El mínimo común múltiplo ¿Cómo es? ¿Qué peligro tiene? ¿Qué peligro tiene? Se toman los factores comunes y no comunes al mayor exponente ¿Qué hago? Ya lo he factorizado He puesto los dos mismos ¿Entonces de qué números tengo que coger? El 2 El 3 Pues ya está lo mismo pero cogiendo los mayores exponentes Ajá Yo lo he dicho Lo he dicho Ya lo he dicho No, ha dicho comunes No ha dicho los no comunes Para no llevar a engaño Sí, es lo mismo Pero aquí se cogen los de menor exponente Que los de mayor exponente No No Está mal Es que estos los dos son comunes No hay ninguno que sea no común Entonces para no llevar a engaño Vamos a hacer uno que tenga uno que no sea común Por ejemplo El 15 y el 20 Ya lo he dicho Estos son ejemplos muy fáciles Muy fáciles, muy fáciles Entonces Uno es 3 por 5 Y el otro es 2 al cuadrado Por 5 Entonces el máximo común divisor Solo son los comunes al menor exponente El 5 ¿Cómo? No El máximo común divisor es 5 Comunes Solo estar 5 Que aparezcan los dos Vamos a ver Que puede hacer un circulito 5 No, ¿por qué? No, no se multiplica Exactamente lo que dice tu hermano No, no se multiplica Lo mismo No, no se multiplica Factores comunes El factor común es el 5 Pero buscadlo que esté en igual No, no se multiplica Se coge un 5 Que es el común Que está aquí y aquí No se cogen los dos 5 Y ahora Mínimo común múltiplo ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Se cogen los factores comunes Andrea, ¿estás aquí o no? Ah, vale Era mi intención Factores comunes, dímelo 5 Y no comunes ¿El qué? Entonces aquí Los tengo que coger todos Yo hago la metáfora de la bolsa Tengo una bolsa Y meto todos los números que hay El 2, el 3 y el 5 Y busco El mayor exponente de cada uno 2 elevado a 2 La bolsita La bolsita Total 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 Total